Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de ARK Hoy estamos en Genesis porque, bueno realmente lo que quería hacer era seguir con Extinction y tamear un gacha Pero con el evento este de navidades que estamos ahora, todos los gachas son, creo que los llaman Gacha Cloud o algo así Y no se les puede tamear, bueno, y he decidido venirme a Extinction, o sea a Genesis a hacer una cosa que me parece que puede ser bastante, bastante, bastante divertida Como me gusta el gorrito este, la verdad, bueno No sé si os acordáis algunos, que de hecho empecé con Genesis cuando empecé a grabar ARK E intenté llegar hasta el jefe final, que lo intenté en Gamma con Rexes Tech Porque ya sabéis que no permite los Rexes normales, al menos cuando juegas en PC, en consola creo que sí que te lo permite Pero bueno, el caso es que mis Rexes Tech no eran suficientemente buenos De hecho, por eso estoy aquí mutando, que ya los habréis visto alguna vez, a todos estos Rexes Tech Para conseguir mutaciones y conseguir unos buenos Rexes, ¿vale? Y bueno, voy por la tercera mutación, va súper lento, llevo tres meses mutándolos y por la tercera mutación una por mes Pero bueno, da igual, es otra historia El caso, que tengo aquí En la carpeta llamada Carnaza Tech 20 Rexes Tech De los malos, de los que no tienen mutaciones de ningún tipo, etc, 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 etc Y dicho, joder, ¿qué podría hacer yo con estos Rexes? Pues estaba pensando en tirarlos, porque me están ocupando, pues, 20 slots de aquí Y tengo 20 Creopods usándolas para estos, que no lo uso para nada al final Y dicho, ¿qué podría hacer yo con estos Rexes? Y se me ha ocurrido una idea bastante, creo yo, divertida ¿Cuál es esa idea? Me voy a ir al volcán Y me voy a llevar Los 20 Rexes estos malos Bueno, la araña sencillamente es para transporte, para llegar rápido ahí Un Magmasauro Y un Rex de los buenos, por si acaso lo necesito Aunque ojalá no lo tenga que usar Pero bueno, básicamente La araña, que ya os digo, que es para transportarme rápido El Magmasaurio, que es porque voy a estar dentro del volcán Pues por si hace erupción Meterme dentro del Magmasaurio y no morir Un Rex de los buenos Pues por si lo necesito para lo que sea Y los 20 malos ¿Cuál es la idea? La idea es meterme En el volcán, en la parte de abajo Donde están los huevos de Magmasaurio Soltar a los 20 Rexes y ponerlo en agresivo A ver si son capaces, los 20 Rexes De cargarse a todos los Magmasaurios que hay Si lo consiguen Tendré la libertad de Por un lado, coger todos los huevos de Magmasaurio que haya Sin probabilidad de que me maten Y por otro lado, de farmearme todo el elemento que haya ahí Que hay un montón De hecho ya os dejé un vídeo Cómo farmear en sitios seguros Al que voy ahora no es nada seguro Por eso me llevo todos los 20 Rexes y creo que puede ser divertido De hecho, si no habéis visto ni el ataque O sea, ni cuando me intenté hacer el boss en gama Ni dónde farmear elemento De un modo seguro, os lo dejaré en la descripción Pero hoy nos vamos a hacer eso 20 Rexes muy malos Que los iba a tirar, ya os digo ¿Qué uso les puedo dar? Pues esto Y si mueren, me da exactamente igual Así que no pasa nada Y vamos a ver qué pasa Así que voy a hacer una pausa Y cuando esté ahí, volvemos a conectar Hasta ahora Bueno chavales, ya estamos en la entrada del volcán Vamos para adentro Como os digo, esta, la araña La quiero usar como transporte Hasta llegar hasta adentro Y después ya la guardamos Que no la queremos para nada Me he traído comida, agua Y un poquito de pociones, por si acaso Que yo sabía que Bueno, para empezar Porque los mamasaurios cuando te disparan No hacen daño solo a la montura Sino también a ti Y para seguir Porque sabía yo que el calor Iba a ser insufrible Como siempre Vale Y es Aquí abajo Donde quiero Meterme Con todos los reses y todo Vale No me sigue el S Por aquí en el peligro Vale Se ha Lagueado Sí, a ver A ver Que esto está lagueado Está cargando todavía la cueva Me parece Vale Entonces A ver Qué sitio nos podríamos Bueno De hecho ya sé lo que voy a hacer Vale Vamos a guardar aquí la araña Mira, 20 Vamos a prepararnos ya aquí Para sacar Uno de estos La araña la ponemos aquí Para no equivocarnos Y Este Bueno, me traigo también el El anquilo Eso es para farmear Entonces ahora tengo Aquí tengo al bueno Que lo voy a poner en el 4 A ver más aureo le pongo aquí Y estos dos son los malos A ver 7 Sacamos uno Vale Tienen Todos Ah, mierda No tienen montura Eso no me lo esperaba Bueno, pues nada Lo lanzamos así Comportamiento Bueno Atacar Ya Le voy a poner No hay agresivo Bueno Ah, espera Ahora primero a subirle Todos los niveles Uf Tiene un montón Bueno La vida ahora La verdad es que No merece la pena subírsela Porque habría que esperar A que eso Sigue todo en ataque Yo creo que van a caer pronto A ver Lo que me fastidia Es que no tengan montura Yo me pensaba que Que tenían montura Vaya, hombre Pues eso sí que va a ser A ver Porque no le puedo coger Lechugas Uy, uy, uy Mira Para eso tengo el mamasaurio Que empieza Ey A ver si te un sitio Donde saca el mamasaurio Ahí mismo No me deja Pues vamos a hacer otra cosa Que la voy a palmar Quita La voy a palmar Me quedamos un vuelas Nos vamos a teletransportar fuera Que no hay tiempo Espero que no hay tiempo De transportarnos Si no vamos a morir aquí Pues ya sabéis Que esto es muerte instantánea Espero que haya suerte Y si no tendremos que recoger aquí Y si no tendremos que recoger aquí nuestro cadáver No pasa nada Pero bueno Así lo veis Lo gracioso que es Morir de un golpe Que te asesta en la hora de calor Vale Parece que nos da tiempo Sí Vale Nos hemos salvado Bueno Pues nada Hay que esperar a que sepas eso Voy a hacer una pausa Y Y ahora vuelvo Bueno Ya ha acabado la orupción Así que Repetimos la operación entrada En el volcán Con la arañita Venga chavalote Tú puedes Esto es como ver el replay En las jugadas Tarda un poco en cargarse Uy Che Que te has lanzado demasiado directo Vale Vamos a ponernos A ver Pues aquí mismo Ah Ahí dentro la piedra Bueno A ver Desengánchate Por tu madre Vale Pues este parece Que no es un buen sitio Me voy a quedar ahí enganchado Vamos a ver Vamos ahí Donde estábamos antes Que va a ser más fácil Ahí Venga Y necesitamos un espacio Para Sacar Las cosillas Que bueno Puede ser aquí mismo Tampoco tiene de más importancia Así que venga Nos desmontamos Guardamos a la araña Y empezamos a sacar A los bichos estos A ver Primero tengo que asegurarme De que estén agresivos Comportamiento Comportamiento Ataca Pues venga Uno para abajo Sayonara baby A todo por saco A ver Si mueren Me da igual Ya lo sabéis Esto no lo haría Si no A ver Este comportamiento Está también En Agresivo Vale Perfecto Habéis visto ¿Habéis visto alguna vez Alguien tirando Rexes Desde una casa Uy Pero si no caen abajo La chisla en mar Vamos a tener que bajar Aunque me haga un poquito de daño Venga Para abajo Y tú también ¿Qué haces aquí? Anda Pero si este sí que tiene montura Ah Pues algunos deben tener montura Y otros no Por lo que ve Bueno Eh Pero No quieren bajar Están acojonados Los Rexes están acojonados A ver Baja Bueno Se parece que baja algo más Por lo menos Vamos a ver Bueno Si no bajo yo Les pongo a seguir Y ya está Les voy dejando ahí A ver Este se ha quedado aquí Ah Se queden aquí Eh Parece Bueno Vamos a sacar más A ver Vamos a ir poniéndolos aquí Y A ver Este Lo sacamos Aquí primero A estos nuevos Para subirle los niveles Que tenga Y etc Y etc Uy Me he puesto encima Este sí que tiene montura también A ver Tardará en cargarse Pero seguro que tiene Niveles ¿Has visto? Ya lo sabía yo Todos en ataque Porque como digo Ahora no merece la pena Darles la vida Vale Y Uy Pero bueno Todo se le va Se le va la pizza Pasivo no Quiero que esté Agresivo Eso es Este proceso parece que va a tardar un poco Lo de que saque a todos los rexes Y le suban los niveles Pero bueno Ya sabéis que como esto es YouTube Si no os gusta el proceso Le podéis dar a Avanzar el vídeo Que no pasa nada A ver Niveles a subir Este también tiene montura Comportamiento Agresivo Y Venga Para abajo Toda por saco Hasta luego Mira ese que parece que sí que baja A ver Si ese es aquí que ha bajado Bueno Pues a ver si hay suerte Y se pone a pelear Aunque uno solo Contra los más masarios Va a durar poco Como no vayan sus amiguitos A ver Este Cárgate Que seguro tienes niveles para subir Vamos a ir comiendo un poquito esto Vale Vamos Comportamiento Pasivo Pues no Agresivo Vale Yo creo que ya se está peleando el de abajo Ah mira Ya empiezan a bajar los otros Bien bien Así me gusta Hasta luego chavales A luchar A lo mejor a vosotros Nos parece divertido Pero a mi me está encantando La chorrada esta Menudo invento Como utilizar Los rexes Que no querías para nada Que ibas a tirar la basura Pues mira Aquí tenéis un uso Ey Pero bueno Se le va la pinza a esto Bueno Esto seguro que tiene más niveles No sé por qué pone uno Pero seguro que tiene más Estoy convencido Vamos A ver ¿Has visto? Ya sabía yo No me tires Que te estoy viendo Y me vas a tirar Este no tiene montura Vale Ah espera Comportamiento Agresivo Mira por ahí van los rexes Han debido matar Bueno ¿Por qué no lo coges? Han debido matar algún que otro Mamasaurio Me parece a mi Se ha pirado directamente A luchar Bueno pues perfecto Se vaya a luchar Creo que hay lag Porque no me deja cambiar Sí Hay lag Ay Dios mío Qué rollo los lags Bueno Venga No me deja cambiar De cryopod Ahora Ven A ver Qué niveles tienes tú Para cambiar Para subir Ah mira Este tiene Montura Vamos a ver Cárgate Es que estos rexes Los tengo desde hace tres meses Me parece No los uso para nada Absolutamente Para nada De hecho Están ahí causando estragos Yo creo que van a caer pronto Con todos los disparos Que les están haciendo Agresivo Y ahora Para abajo Siguiente Creo que van a morir Me da la impresión De que estoy en un sitio Más estrecho que antes No He debido caer en otro sitio Que no era el debido A ver Este no tiene montura A ver Cárgate Con lo que tarda Lo han hecho Ah no Si este ya está subido Tiene 700 Pues venga Comportamiento Agresivo Y para abajo Y para abajo Chaval Te la habré sacado antes Mientras esperaba A que el volcán Se Hice Se ilusión Venga Vamos a ver La siguiente Tanda Este ha caído Directamente Bueno Me voy con él Uy Me he caído más abajo De lo que pensaba Bueno Pues es Silbo Directamente Atacar a ese objetivo Ah Esto va por saco Y que vaya Sin subirle niveles Ni nada ¿Para qué? Ahí A ver este Este también Tiene Esto Vale Y este seguro Que tiene niveles Para subir Vale Vamos a ir Con este Directamente A cargarnos Este Más que nada Porque lo tengo Aquí al lado Vale Ya está Y ahora Comportamiento Agresivo Siguiente A ver Este no tiene montura Este tiene A ver Se tienen que cargar Todavía los niveles A ver Cárgate Cárgate Chavalote Tú puedes Ahí estamos Agresivo Venga Vamos a ir a atacar Siguiente Siguiente tanda A ver Siguiente tanda Veo mucho como que paraos No me parece No me parece a mí Esto de ponerlos en agresivo Ahí hay un montón Parados Que no hacen nada Aquí hay unos cuantos Luchando Vale Vale Y comportamiento Agresivo Siguiente A ver Vamos allá Ya van quedando menos Bueno De momento estoy aquí Topanchote Acabarán muriendo Como digo Que ese es el objetivo Deshacerme de ellos Pero los más abrios No me están haciendo a mí Ningún caso Están por ahí A otras cosas Agresivo Y de hecho Voy a sacarme al Anquilo ¿Dónde está el anquilo? Aquí Para ir farmeándome Esta parte de aquí Se la vea otra vez Oye que por aquí Viene un amasaurio A atacarle chavales Venga Así me gusta A mí Dejarme farmear Vosotros os voy a atacar Lo malo del anquilo Este es que no puede No, o sea No tiene peso Pues le puse todo en daño Para que farmease Lo mejor posible Entonces tengo Cada vez que farme Una piedra de estas Tengo que pasarme A mí el Este Y el otro Tirarlo Pero bueno No pasa nada Ahí hay más elementos Vamos a poner Mientras estos se entretienen Peleándose Yo voy a farmear tranquilamente ¿Qué es el objetivo? Eh, pues la jugada No está mal pensada Tampoco, ¿no? Unos rexes Que me da igual Que mueran Digamos que esto Seguro que lo puedes hacer Con rexes buenos Y no tienen por qué morir Sencillamente Vienes aquí Te haces las cosillas Y ya está Pues supongo que me voy a sacar Un buen farmea Con la chorrada Esta Y después Como os digo Me cogeré al final Del todo los huevos Y me los llevaré también O sea que La jugada va a estar bien Sí señor A esto afuera Los magmasaurios entretenidos Y yo farmeando tranquilito Bueno, otra cosa que tengo que hacer Es sacar aquí Al magmasaurio Pues como veis No puedo cargar más cosas Entonces Saco aquí Y le voy pasando Todo lo que Necesita Y me voy moviendo Con el magmasaurio No sé si me explico Porque como el El bicho este El El anquilo No puede cargar Casi nada No tiene peso Pues lo voy metiendo todo En el magmasaurio Y este solo lo saco Pues eso Para farmear A ver Móntate Corazón Mira que tranquilidad Macho Y mira Por allá hay más elementos Uf O sea que voy a salir Lleno de elementos Yo creo que Voy a recoger más elementos Con esta estrategia Que le he hecho más que nada Para divertirme Que todo lo que he cogido En el resto de los tres meses Que llevo jugando a Genesis Juntos Madre mía Mamma mía A ver Esto fuera También hay perlas negras Por cierto Lo que pasa es que pesan muchísimo Y no me interesa Bueno Los rexes Como se puede comprar Son muy tontos Porque cuando están encima De la lava Se van muriendo O sea que Van a morir por tontos Pero bueno Aquí no hay más elementos En este sitio No Ok He cogido todo el elemento ¿No? Ahora lo pienso Vale Pues nada Sigamos Le pasamos Todo el elemento A este Venga Ya van 50 de elementos Estos están quemando ahí Ellos solitos Están muriendo ellos solitos Bueno Como digo Me da igual que mueran No he sacado a los 20 He sacado No sé cuántos han sacado Pero no los he sacado A todos Una buena estrategia Para farmear No se me había ocurrido Hasta ahora Oye Que por ahí viene un S Atacarle Venga Así me gusta Que le atacéis Muy bien Dejarme farmear tranquilamente Que para eso Para eso pago Uy ahí me he dejado ¿A dónde vas tú? ¿Por qué se ha movido El manmasaurio? Eso no me ha molado A ver si va a estar en agresivo también Eso sí que no quiero Es puto abrazador Pero a ver ¿A ti qué te pasa? Pasivo A ti que te ha dicho Que estés En agresivo Mamone tí A ver Vamos a cargarnos a este Que parece que no No se lo sabe cargar esto Ah ya está Muy bien Hello ¿Por qué no te subes? Vale Farmeando tranquilamente En un charco de lava Lo de la inteligencia artificial De los dinos Como digo No funciona muy bien Porque estos Mira Esos rexes Están ahí Muriendo Ellos solos ¿Por qué? Pues tendrán Habrán decidido Que tienen frío De hecho Vamos a pasar calorcito Aquí En el charco de lava A ver Vamos al siguiente sitio Donde farmear Antes he visto Que me he dejado Un sitio El magmasaurio Si que puede estar Dentro de la lava Por si no lo sabíais Sin Sin que le pase Nada Sin recibir daño Por aquí había visto Yo Que me había dejado Algo de elemento En algún sitio A ver Allí A ver Una araña Atacarla ¿No vais a atacar A la araña? Venga Vamos a la araña Del escorpión Bueno Como Este está aquí Incordiando Mira Ahí también hay Elemento A ver Que tengo sed Oye Con tranquilidad Esto de venirte aquí A lo más profundo Del volcán Y que los magmasaurios No te Toquen las narices Está súper bien Aunque tengas que sacrificar Unos cuantos rexes asquerosos Que no quieres para nada Me parece estupendo Perfecto 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 Uy Se está aquí Este Era verde además Qué curioso Ahora sí me gusta Que la hayáis matado Nosotros vamos a seguir Con lo nuestro Aquí hay bastante Qué bonito Qué bonito Me gusta Me gusta Bueno chavales De pronto me he quedado Tartamudo ¿Qué os ha parecido La estrategia? Me ha parecido Chula ¿No? Voy a farmear Fijaos Todo el elemento Que hay ahí Bueno Si os aburre Ver el proceso Entero Ya sabéis Que podéis Pasar el vídeo Y ver Al final Con cuánto Elemento Voy a salir de aquí Porque de hecho Yo también estoy intrigado No sé cuánto Voy a Lag Bueno No sé cuánto Elemento voy a sacar De aquí Pero Viendo lo que hay Por aquí Uff Pues no sé A lo mejor 200 de elementos Así de un tirón Podría ser Y después los huevos También A ver qué huevos Consigo Además más sabroso O sea que Voy a salir de aquí Bastante forraete La verdad Este ha sido Un farmeo Brutal La verdad Un farmeo Muy muy bueno Esto lo voy a tener Que repetir Más a menudo Ya le he encontrado Un uso A los Rexes Estos De pacotilla Que no quería Para nada Un uso Estupendo Además Un uso Estupendo Chavales Por ahí Hay un Mambasaurio Que hace solo Que hace solo Que me va a disparar Ya le verás Me va a disparar Atacarle Chicos Que estáis En agresivo Que hacéis Que viene por mi Venga Era hora Habéis tardado Habéis tenido que esperar Que llegue hasta aquí Macho Ahora ya no me dejáis Farmear Aquí viene Ponéis en medio ahora Desde luego Todos son unos No le gusta trabajar Por así decirlo A ver Lagazo Bueno Espero que no se haya Caído el juego Porque tiene toda la pinta Ay Dios mío La voy a palmar aquí Al final La 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 Parece que el juego Se ha ido a la mierda Se ha desconectado El server o algo No tiene mala pinta Bueno Voy a aprovechar Para desabrochar Me ejerce Efectivamente Desconectado del server Que alegría Espero que no me maten ahora Bueno Por lo menos Han matado al magmasaurio Ese que se me echaba encima Antes de salir del server Ay Estas cosas que pasan en Ark Como me aparezca muerto ahora Me voy a cagar Muela Venga Date prisa Anda No voy a O sea Podría desconectar Y Pero para que veáis Que estas cosas pasan Yo voy a dejar el vídeo Que continúe Y me meto Por supuesto Lo más rápido posible Y supongo que seguiré vivo No creo que les haya dado tiempo A matarme así de pronto Pero nunca se sabe Vamos chavalote Pim pam Punto malacasitos ¿Os acordáis del vídeo ese? Madre mía La gente está brillada Debo admitir Que este tipo de vídeos El que os acabo de comentar Si os acordáis El de pim pam Tú malacasitos Es un vídeo Pues que el que lo haya visto Como yo Nos hemos reído mucho Pero si lo piensas Realmente es muy triste O sea El chaval ese Puesta hasta las cejas Sin saber ni lo que hace Después de hecho Me vi una entrevista suya Ya de mayor Porque el vídeo Que os estoy comentando De un tío drogado Hace muchos años Y el tío se arrepentía Decía que se arrepentía De todo eso Y no me extraña Quedar en ridículo Quedó en ridículo Vamos Delante de toda España Aún así habrá gente Habrá gente Que le parezca bien Y le parezca valiente Y le parezca Eso es lo que hay que hacer Drogarse Pues a mí Sinceramente Ese tipo de gente Me parece tonta al culo No sé qué opinaréis vosotros Pero bueno Las drogas son malas chicos No droguéis A ver ¿Seguiremos vivos o no? Parece que sí Muy bien Sigamos a lo nuestro Vale Uy He debido caer en la lava Me he hecho daño Ok Si me estaba pisando La lava tramposo Bueno Vamos a pasarle aquí A ver cuánto Bueno Para empezar Vamos a tirar esto Yo no lo quiero para nada La comida Que se la quede No me importa 130 Mira Ahí hay un montón De Atacar A este objetivo Venga Venga chavales Iros para allá Hacer vuestro trabajo Que no sé qué hacéis aquí Uy va Espérate Que claro También se ha ido El más sabio Hay que joderse A ver Y se me ha roto La pechera Por eso me he traído dos Porque las Estas no duran nada Ya sabía yo Que se iba a durar poco Bueno Y esta se ha quedado tocada Bueno No pasa nada Vamos a ponerlo en pasivo Y en ignorar silbidos Para que no me vuelva a pasar Lo de antes ¿Dónde está? Cambiar a Ignorar silbidos Eso es Muy bien Y este se ha quedado aquí quieto Bueno Vamos a cargarnos este Aquí nosotros Uy va He debido romper algo Sí Mierda He roto alguna Ahí te tuve a poner Ya te lo puedes cargar tú solito He roto He perdido elementos Básicamente Es lo que quería decir Bueno No pasa nada No he roto mucho Solo un poquitín Vale Y aquí ya estamos a salvo ¿Verdad? Eh Vale Pues venga Sigamos a lo nuestro Va a ser interesante Saber pues lo que os digo A ver cuánto Cuánto elemento consigo Va a ser bastante Llevo 130 de elemento O sea 1300 o algo así Pero vamos 130 de elemento real Yo creo que voy a llegar A 200 o más Venga Buah Y además aquí es donde más hay Uf Igual llego hasta los 300 No sé No, no creo 300 me parece demasiado Pero 200 y pico Estoy bastante convencido De que sí que llego Y después ya os digo Los huevos Que también los voy a coger Todos los que haya Voy a irme De aquí Con buena Pero que muy buena Mercancía Me parece a mí La verdad Sí señor Muy pero que muy buena Mercancía Me voy a llevar de aquí Estoy dejando la zona limpita Limpita Que no puede ni caminar Aunque le quite las piedras Solo con todo el elemento Que lleva No puede caminar No he hecho De todas maneras Ya os digo Este anquilo En peso No le subí nada Lo único que le subí Fue en Bueno un poco de vida Para que no muriese Enseguida Por si me mataban Evidentemente Pero sobre todo En ataque Para que farme Lo mejor posible Claro Ese es el objetivo De tener un anquilo ¿Por qué no se mueve? Ah Vale ¿Qué tiene esto todavía aquí? Vale La 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 Y por allí Hay más todavía Joder Y un montonazo De elementos Qué barbaridad Qué barbaridad Acordaros Que en la descripción Del vídeo Os voy a dejar Donde farmear Sin tanto peligro Aunque realmente Yo nunca me he sentido En peligro aquí Pero bueno Sacando a todos Estos rexes Que de hecho No sé si habrá muerto Alguno Yo creo que no No ha muerto Ninguno todavía Uy va El volcán Va Uy que ha pasado Quita A hacer erupción Así que vamos A coger el anquilo Y nos metemos Dentro del Más más abrió Que aquí ya sabéis Que la erupción O sea que haya Una erupción No te importa No te hace daño Y yo creo que A los animales Tampoco les hace daño Si no A lo mejor De pronto Están todos estos rexes Muertos Ahora veremos Pero no creo Yo creo que a los rexes No les afecta O sea a los animales No les afecta Solo a ti Y si no Bueno pues No los he sacado todos Aquí tengo más rexes Y si mueren Y si mueren Me da igual Como ya sabéis Así que Pero No creo que mueran Así que nada Vamos a esperarnos A que pase la erupción Volcánica Como se pone todo rojo Rojo A ver cuánto llevo 12 18 19 190 190 de elemento 190 de elemento Y me queda Que yo vea Así de primeras Aquí un poquitín Ahí Ahí Y allí O sea que si Efectivamente Como había dicho al principio 200 y pico Y eso lo he calculado Ojo eh Es la primera vez que lo hago Nunca había hecho esto En mi vida Pero si Lo he calculado viendo 200 y pico Más después los huevos Que eso ya Dependerá más de la suerte Que tengamos Si son huevos buenos O huevos malos Pero bueno Nada Ya está haciendo ilusión Y efectivamente Como vemos Los rexes siguen vivos Así que Solo afecta Solo nos afecta A nosotros Vamos Mira que tontos Los rexes esos Que están metidos En el charco de lava Muriéndose ellos solos Anda Una cosa Voy a probar A ver Si se puede ver No Esto no era Esto Si aquí te salen Ah Pero no te sale la vida Ah si si La vida Están todos llenos de vida Pues esto está mal No hay ninguno herido O que Esto no puede ser Esto debe ser Sencillamente Que te indica Cuando O sea Los bichos que tienes fuera A ver No Es que pensaba Que a lo mejor Te decía Pues como iban de vida Etcétera Etcétera Pero no Esto te dice En el momento En el que te dameaste Qué nivel era Qué niveles ahora Y la vida máxima que tiene Y la vida máxima que tiene la comida Pero No pero fíjate La comida sí que Baja En cambio la vida O sea Me estás diciendo que No están ni un poquito heridos Es que es imposible Les estoy viendo que están haciendo daño O sea Que es que No es posible que Un pronto Ah bueno Es que estos son los de Ah no Pero es que estos son los bases Estos no son los que tengo aquí Estos son los que están en mi base De hecho Ah mira Aquí están Carnaza Ya empiezan Este está en 18.000 Este está a puntito de morir Este va a ser el primero en morir El carnaza Nivel 326 Adiós Pero oye Los otros tampoco están tan mal No No están nada mal De hecho Solo uno Pues nada Me voy a despedir de uno Que ya os digo Es que ni me molesto en salvarle Que muera Me da igual Claro es que me salen Todos los que tengo abiertos Estos son las crías Las crías que estaba criando De mamá Que os enseñé El pronto saurio Que uso para Las vallas Los dos espinos Que tengo ahí Para polear Y estos son todos los Los rex estec Que tengo en la base Todas las hembras Para conseguir las mutaciones Se están peleando ¿No? Sí Han acabado pronto Oye Ahí hay un mamasaurio Chavales Así dejéis de quemaros Aunque ahora me dejáis Esto muy libre Mira Ahí hay otro Un mamasaurio Venga A ir a por él Es un mamasaurio A lo mejor es el que se ha encargado Antes No lo sé No, está vivo Venga A por él chavales A ver si se pasa ya El calentón Que tengo calentón Tontón Tengo calentón Venga Chavales Se han quedado ahí Detrás de la esta Y no van a venir Mira Uno sí Ahí va Que Jerónimo Me ha gustado el salto Muy bien Mira El primero ha muerto El que os he dicho Carnada 326 Ha muerto Pobrecito Pobrecito Que pera Todos a llorar Un momento de silencio Por Carnada 326 Vale Ya me he cansado El silencio Y además Ya se ha acabado El calentón Así que Ahora Ya podemos salir De nuestro condijo Y seguir Con nuestra misión De hoy Joder Lagazo Venga Macho El vídeo Se va a eternizar Por los lags Y por las Soluciones volcánicas Uy Venga Hombre Este ya está Fuera Vamos a por el siguiente Voy tranquilamente Voy tranquilamente Con mi Anquilosaurio Farmando Elementos Sin ningún Peligro Sin ningún Peligro Sin ningún Peligro Porque los Rexes Los Rexes De mierda Que iba a tirar La basura Se ha cargado Los mamasaurios Madre mía Soy un compositor Espectacular Me tendréis que pagar Por escuchar Mis preciosas Canciones Decidme la verdad Os ha gustado ¿A que sí? Bueno A ver Sigamos Da gusto Ver esto Así Sin mamasaurios Que te ataquen Ni nada Es un placer Un placer Y ya lo digo Más de 200 De elementos Que me voy a farmear Pero que pasada Da gusto Así da gusto Así da gusto Uy Han espaneado aquí Chavales A por estos Antes de que me ataquen No Están muy lejos Para abrir mis silbidos Me parece Bueno Mientras no vengan a por mí No importa Los malos Que vengan a por mí Que tarde o temprano Vendrán Ahora mismo Se estará haciendo Los bobos Pero tarde o temprano Vendrán Que lo sé yo Ya me conozco Ya los mamasaurios Lo malos Que son A ver Chavales Venga Alguien me ha oído Este Solo uno Solo uno Me ha oído Pero bueno Supongo que ahora Le seguirán a los otros ¿No? Esos que están ahí al lado Por lo menos O le van a dejar morir Ahí tranquilamente Pues no Parece que le van a dejar Morir tranquilamente Que luchen solo Bien Voy a tener que acercarme Aquí A silbarles A estos Hay uno que parece Que se está poniendo En marcha Ah mira Si aquí hay más Está bien Más elementos Joder mancha Está lleno de elementos A ver Venga Eso Poneros en marcha Y hacer vuestro trabajo Chavales Por favor Que estáis tocando Las narices Y esto no puede ser No os pago Por tocar las narices Venga Pues nada Ya que estamos aquí Vamos a Farmearnos Este cachito de aquí Ahí se me ha olvidado Uy va Chau chau ¿Tú dónde vas? Tú Vete a luchar Con esos de allí Vete a luchar Con esos de allí Vete a luchar Cabrón Voy a tener que Oye chavales Rexes ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis ahí? Tocando las narices Bueno En uno contra En uno contra uno Mi mamasaurio Es mejor Así que le gano igualmente Hasta luego Hasta luego Vamos a abrir Chao Chao bacalao Bueno Vamos a Meter aquí Esto Sigamos 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 con nuestro Farmeito Farmeito bonito Farmeito bonito Vale Y creo que ya Sería lo último Que nos queda ¿No? Lo de allí Que hemos visto antes Lo demás Creo que ya lo hemos Farmeado todo Nos queda el cachito Ese de ahí Uf Que no se puede mover Ya Del peso ¿Qué estás contando? No se puede mover El mamasaurio Del peso Ah bueno Que al pelearse Mierda Acabo de tirar No Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues lo he perdido Esta es la lava Bueno Acabo de tirar Mil Bueno Mil Son Esto equivale a Diez de elemento He tirado diez de elemento No pasa nada Después para el cómputo general Hay que recordar Que hubiese conseguido Diez más En la lava No me voy a meter A cogerlo Bueno Pero si es que Está llenísimo Si es que no va a poder Cargar más De todas formas Macho La leche O sea Voy a farmear Más elemento A ver Voy a farmear Más elemento Del que puedo cargar Macho Esto es la leche La leche La leche Bueno De todas maneras Aunque he visto Que hay un poquitín más Por ahí Esto va a ser Lo último que farme Ya Porque Como habéis visto Es que no lo puedo cargar Mira Los diez que he perdido Pues los he cogido aquí Y ya está Así que nada Ahora vamos a coger los huevos Y se acabó la misión Bueno Vamos a coger los buenos Porque los malos Es que ni nos interesa A ver De qué nivel son A ver chavales Ahí hay más saurios ¿Por qué no los atacáis? Vamos a ir a por ellos Anda Estáis aquí De cháchara Parecéis funcionarios Funcionarios del estado Que no hacéis nada más Que tocan los gojones Y nada más A ver ¿Qué nivel es? 25 Ni me molesto A ver Por aquí hay más Más huevos Es que lo único que consigues Es que Spawnen más magmasaurios Si lo coges Quiero decir Y por uno de 25 No me hace la pena 15 A la mierda A ver Por ahí había más Que lo sé yo A ver Sea quien sea Ya te voy a meter Que no te voy a necesitar más Y me estás impidiendo la entrada El paso Mejor dicho Oye Mírame cuando te hablo ¿Pero qué es esto? Es un vergüez Ahí Uno menos A ver ¿Qué huevo hay por aquí? ¿Este de qué nivel es? Bueno Este es el último huevo Así que Lo voy a coger sí o sí Para que aparezcan Más huevos 15 macho Pero no es una mierda Bueno Pues nada Oye Ahora deberían aparecer Más magmasaurios ¿No? Parece que no Mira ahí hay uno Venga chavales Haced algo Con vuestra vida Sede útiles Mira Por ahí me están disparando Por ahí arriba ¿Has visto? Ya os decía yo Que venían Más magmasaurios Si cogías un huevo Te dejo que pases Alguien me dispara Por algún lado Me da la impresión Voy a coger Aquí hay más Más magmasaurios Ahora van a empezar a caer Ya verás Van a empezar a morir Los rexes Me parece a mí Venga Pegaos de leches A ver quién gana A ver quién gana Venga Bueno De momento bien Han matado a otro Ah pues parece que Son potentes Mis rexes Más de lo que me esperaba Ah ir a por ese Y voy a cogerme Tranquilamente Este huevo Para ver si Spawnean más Más que nada O sea Porque vamos Los tres que hay aquí Son una auténtica basura Estos los usaré Para hacer kibble Porque vamos Una auténtica mierdecilla Y este de aquí Aquí había otro Otro huevo Vamos a cogerlos todos A ver si spawnean más Uy Ha desaparecido de pronto eso Cosa más extraña ¿Habéis visto? De donde Aquí es donde he cogido el huevo Y ha desaparecido Bueno pues nada Bueno vamos a ir recogiendo No sé si aparecerán Más huevos o no Pronto Así que lo que voy a ir haciendo Es ir recogiendo Los rexes Que quedan vivos Porque Me ha gustado la estrategia Y la volvería a usar seguramente Que Ah bueno A ver cuánto He conseguido Y todavía hay más Para farmear Pero es que ya No me da el peso Así que 12, 18 18 y 5 25 26 Y 2 Es decir 200 No, espera No he contado más A ver 18 23 24 Vale 242 242 de elemento Chavales ¿Qué os parece? 242 de elemento A ver Hay algún man más agrio Por ahí Que me está disparando Que yo lo he visto He visto que caían Bolas de fuego Bueno Como se os están peleando Vamos a ir recogiendo Esto de aquí A ver 5 ¿Quién es el primero Que se viene a casa? Tú ¿Qué tienes ahí? Parece que estás atormentado Vale Uno A ver El siguiente Venga El siguiente Hasta han subido De nivel Es que Solo ha muerto Uno Y los demás Son incluso Mejores que antes Que esto es la leche Macho Esto solo tiene beneficios Vamos a Además El rex bueno Que es este No lo he Tenido que usar Para nada Al final No te me muevas Cuando te estoy Criogenizando Corazón De melón Pues ya les he encontrado Un uso a estos rexes Que no quería para nada Oye Un uso bastante bueno De hecho Vale Ahora cuando Aguarde a este Que es el último Que está aquí Ah mira Antes de guardarle De hecho Le voy a mandar A que se pelee con esos Venga Vete a pelear Con ese O vete a pelear Con este Que viene por aquí Todavía mejor Lo que quería Era hacer Una última pasada A ver si han salido Huevos Pero veo Que lo que han salido Son muchos Mamasaurios Así que Y yo estoy Guardando a los rexes Así que ahora Me estoy poniendo En peligro Prefiero irme Con el botín Que tengo ya Voy a esperar A que este Este rex mate A ese Muy bien Creo que ya la ha matado Vale Le guardo Ah no Se va a pelear ahí Vale Ven aquí Uy Pues no Si que se va a pelear Si A ver Por qué ¿Por qué Estáis dando Vuelta Aquí a lo tonto Venga Atacar a ese Anda Vete a por ese Anda Alguien me ha disparado Y me ha dado No sé quién Pero bueno Pues alguien Alguien de ahí arriba Evidentemente Porque se han ido a por él Pero yo lo que quiero Es que Luchéis contra ese Así que iros a por ese Anda Iros a por ese Venga Muy bien Ahora por ese otro Que tenéis detrás Venga Muy bien Os lo cargáis Y me seguís Venga A venir para acá A venir para acá Que voy a ir guardando Ay Que aquí hay otro vivo Tú Espera Ir a matar a ese primero A ver si a ese Venga Ah Creo que hay lag Si No me deja Venga Cargamos a ese hombre Uy Aquí ha Spawneado otro Me parece Si Bueno Pues entonces Lo que voy a hacer es Irnos ya ¿Dónde estás? Ey A ver Joder Y ahora me sumo Los rex Venga Dejadme tranquilo Por vuestra madre A ver Teletransporte Y saldremos De aquí Todos con vida Misterio Misterio Bueno No sé si están Suficientemente Dentro de los rexes Estos Y si no Pues los dejo aquí Que me da igual Ya sabéis Que mueran Estos me importa Un pimiento No me importa Absolutamente nada Lo que me importa Llevarme los 200 De elementos Que 200 ¿Cuántos? 220 y pico Eran He dicho no Y he tirado 10 Acordaos Y todavía podía haber Farmeado más Lo que pasa es que No me daba ya el peso Así que a ver Cuántos hemos sobrevivido Sabemos que uno ha muerto Al principio Un rex De nivel 326 Todavía me acuerdo De la chorrada esa El carnaza 326 A ver Pues no Han venido todos Así que todos He sobrevivido Chavales Exitazo de la misión Y Bueno Este rex en concreto Fijaos como está de vida Este estaba a punto De morir Este estaba a puntito De morir 2000 de vida Le queda Bueno Pues nada Espero que os haya parecido Interesante Curioso Y sobre todo Exitoso Y Prolífero Porque anda Que no me he llevado 222 De elemento Y eso que he tirado 10 O sea que serían 232 Y eso que quedaba Todavía por farmearlo Lo que pasa es que no me daba el peso O sea que de aquí Si lo haces bien Puedes salir con 250 De elemento Básicamente Eso es lo que os estoy diciendo Ya habéis visto la estrategia Y nada Os traéis rexes malos Estos rexes son una cacota O sea Entonces tienen Pues 27.000 de vida Y 600 de daño Este en concreto Después hay otros que ya lo habéis visto Había uno que tenía 10.000 de vida Y 700 de daño Otro que tendría 15.000 de vida Y tal Porque estos son Los que Como os he dicho antes Los que he usado Los llamo carnaza Ya ves tú Carne de cañón Si es que no los quiero Para nada Para mí son basura Basura Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Y nada Si os ha gustado Pues darle like Suscribiros Compartir Etcétera Etcétera Y si no os ha gustado Oye Pues vale Dale al dislike Pero dejadme en los comentarios Porque no os ha gustado Y así mejoro yo Como creador De contenido Un abrazote Y nos vemos En el próximo episodio Feliz navidad Chavales 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 Chavales